¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, ahora me encuentro bien, estoy con muy poco dolor. Y nada, ahora esperemos, ahora que llego al estadio, estará Arriaza y después mañana hacerme los estudios para ver qué tengo. Sinceramente, me encuentro bien, pero no sé qué va a pasar. ¿No tienes esperanzas de que sea menos grave de lo que parece? Las esperanzas las voy a tener hasta después de los estudios, seguramente. Tengo que ser optimista y esperar lo mejor. La verdad es que estás teniendo muy mala suerte, ¿no? A lo largo de casi toda tu carrera, desde que llegaste aquí, estás teniendo una suerte bastante, porque este año era el tuyo. Sí, pero la suerte es lo de menos. Yo trato de hacer siempre lo mejor, entrenar, trabajar y el fútbol tiene otras cosas, así que hay que superarlas. Muchísimas gracias. Muy bien, chavadís.